Lixi Rodríguez, bueno Lixi, la federación les va a ayudar, va a aumentar un poco la ayuda en viáticos y en implementos. ¿Qué significa esto para ustedes en este final del cierre de la preparación? Bueno, creo que es de muchísima ayuda. Creo que por ahí ya el tema se arregló. La federación creo que se ha visto el cambio, nos han ayudado bastante en lo que son implementos y también por ahí se ha hablado de algunas becas, también de viáticos. Entonces creo que ya el tema se solucionó. Ahora estamos muy centradas en lo que viene, que es el mundial, que es la competición. Y bueno, a pesar de que sí hay diferencia entre masculino y femenino, creo que la federación ha hecho por nosotras lo que está al alcance de ellos. Y súper agradecidas, la verdad, que nos están ayudando, que están con nosotros en esto y bueno, muy preparadas ahora y metidas en lo que nos corresponde a nosotras. A usted le tocaba mucho, vamos, también, bueno, porque tenías que salir prácticamente de la madrugada de tu casa. Y esos tipos de sacrificios obviamente tenían un gasto adicional, vamos, en eso te van a ayudar. Sí, yo creo que, bueno, aquí cualquiera de nosotras hace sacrificios grandísimos para estar acá. Este, eso, o sea, no me ha hecho flores a mí, como dicen, verdad, que soy, ok, vivo bastante lejos, sí, pero por ahí la federación me ha ayudado. Este, tengo una beca también que ahora hace poco se aprobó y me están ayudando bastante, la verdad, de eso no me quejo. Y bueno, como te digo, o sea, sacrificios se hacen y lo hace cualquier persona. O sea, si uno debe realmente, quiere luchar por lo que uno ama, lo que anhela, tiene que sacrificar muchísimas cosas y bueno, no es la excepción con nosotros. Este, tenemos que sacrificar muchísimo también para estar acá. Correcto, el sueño mundial, obviamente, y también se va en el lado profesional, entiendo que te graduaste. Ajá, este, gracias a Dios, este, a principios de este año terminé mi tesis de bachillerato en administración y bueno, creo que eso es un gran avance ya, este, ahora no podía ejercer porque quería estar de lleno acá, este, no quería perder ningún tiempo acá en tener que dejar este trabajo acá por irme a trabajar, entonces creo que no, no empecé como a ejercer, pero bueno, ya sé que por lo menos tengo el bachiller ahí.